Bienvenido seas mi niño de amor Ángeles santos por mi adorable Al Dios y amante nació en portar Tiembla de frío entre pajas y heno Mi dulce dueño, mi tierno amor Vervo encarnado, flor de la altura Tragante y suave, luz de Belén Bienvenido seas mi niño adorado Bienvenido seas mi niño de amor Bienvenido seas mi niño adorado Bienvenido seas mi niño de amor Bienvenido seas mi niño adorado Bienvenido seas mi niño de amor Tiembla de frío entre pajas y heno Mi dulce dueño, mi tierno amor Bienvenido seas mi niño adorado Bienvenido seas mi niño de amor Bienvenido seas mi niño de amor Bienvenido seas mi niño adorado Bienvenido seas mi niño de amor Feliz Navidad Amén Mientras nos preparamos para celebrar los sagrados misterios, recordemos nuestros pecados y nuestra ansiedad del perdón de Dios. Señor Jesús, Tú que eres verdaderamente el Hijo de Dios y el Hijo de María, Señor ten piedad. Señor ten piedad. Cristo Jesús, Tú comparte nuestra humanidad para que podamos compartir en Tu divina con Cristo, ten piedad. Cristo ten piedad. Señor Jesús, Tú eres nuestra paz. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy en la tierra el cielo envía un mensajero angelical, al mundo anuncia paz y alegría, cantando el himno universal. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo. Viene anunciando el cielo, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo. 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 Gloria a Dios en el cielo, 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 gloria a Dios en el cielo. A Dios en el cielo El Mesías prometido Al que cura todo mal Humilde y pobre ha nacido En una choza de Belén Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Oremos Señor Dios Que hiciste resplandecer esta noche santísima Con la claridad de Cristo Luz verdadera Concede a quienes hemos conocido Los misterios de esa luz en la tierra Que podamos disfrutar también de su gloria en el cielo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Sentados por favor Please be seated A reading from the book of the prophet Isaiah The people who walked in the darkness Have seen a great light Upon those who dwelt in the land of gloom A light has shone You have brought them abundant joy And great rejoicing As they rejoice before you As at the harvest As people make merry When dividing spoils For the yoke that burdened them The pole on their shoulder And the rod of their taskmaster You have smashed As on the day of Midian For every boot that tramped in battle Every cloak rolled in blood Will be burned as fuel for flames For a child is born to us A son is given us Upon his shoulder dominion rests They name him Wonder Counselor God Hero Father Forever Prince of Peace His dominion is vast And forever peaceful From David's throne And over his kingdom Which he confirms And sustains By judgment and justice Both now and forever The zeal of the Lord of hosts Will do this The word of the Lord Hoy nos ha nacido Un salvador El Mesías El Mesías Hoy nos ha nacido Un salvador El Mesías El Mesías Canten al Señor Un cántico nuevo Canten al Señor Toda la tierra Canten al Señor Canten al Señor Bendiga En su nombre En su nombre Hoy nos ha nacido Un salvador Un salvador El Mesías Amén El Señor El Señor Canten al Señor Amén Día Tras día Su victoria Cuenten a los pueblos Su gloria Sus maravillas a toda la nación de él, hoy nos ha nacido un salvador. Él decías, el Señor. Alegrense el cielo y goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llenan. Víctor en los campos y cuanto hay en ellos, aclame los bosques del bosque. Hoy nos ha nacido un salvador. El Mesías, el Señor. Delante del Señor que ya llega. Ya llega un rey y la tierra regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Hoy nos ha nacido un salvador. El Mesías, el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida de religión y a los deseos mundanos. Para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios. En espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todos los pecados y purificarnos. A fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios. 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 Escuchad hermanos, una gran noticia Hoy en Belén de Judá, os ha nacido el Salvador Hoy en Belén de Judá, os ha nacido el Salvador Aleluya, aleluya, os ha nacido el Salvador Aleluya, aleluya, os ha nacido el Salvador The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. In those days a decree went out from Caesar Augustus That the whole world should be enrolled This was the first enrollment When Carinius was the governor of Syria So all went to be enrolled, each in his own town And Joseph went up from Galilee to the town of Nazareth To Judea, to the city of David That is called Bethlehem Because he was on the house and the family of David He enrolled with Mary, his betorin Who was with his child while they were there The time came to her to have the child And she gave birth to the firstborn son She wrapped him in swaddling clothes And laid him in a manger Because there was no room for them in the inn Now there were shepherds in that region Living in the field And keeping the night watch over their flock The angel of the Lord appeared to them And the glory of the Lord shone around them And they were struck with great fear And the angel said to them Do not be afraid For behold, I proclaim to you good news For a great joy That will be for all the people And for today in the city of David A Savior has been born for you Who is Christ and Lord And this will be a sign for you You will find an infant Wrapped in swaddling clothes And laying in a manger And suddenly there was a multitude Of heavenly hosts with angels Praising God and saying Glory to God in the highest And earth and peace to those Whose favor rests The Gospel of the Lord Praise to you, Lord Jesus Christ Lectura del Santo Evangélico según San Luca Gloria a ti, Señor En aquellos días Se propongó un delicto de César Agostas Que ordenaba un censo de todo el imperio Este primero censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria Todos iban empadronarse Cada uno en su propia ciudad Así que es que también José Perteneciente a la casa Y familia de David Se dirigió desde la ciudad de Nazaret En Galilea y la ciudad de David Llamada Belén Para empadronarse juntamente Con María, su esposa Que estaba encinta Mientras estaban allí Le llegó a María el tiempo de dar la luz Y tuvo a su hijo primogénito Lo envolvió en pañales Y lo recostó en un pesebre Porque no hubo lugar para ellos en la posada En aquella región había unos pastores Que pasaban la noche en el campo Vigilando por turno sus debaños Un ángel de Señor se les apareció Y la gloria de Dios los envolvió Con su luz y se llenaron de temor El ángel le dijo No teman Les traigo una buena noticia Que causará gran alegría a todo el pueblo Hoy les nació en la ciudad de David Un salvador que es el Mesía El Señor Esto les servirá de señal Encontrarán al niño envuelto en pañales Y de costado en un pesebre De pronto se le dio unión al ángel Una multitud de ejércitos celestiales Que alabarán a Dios diciendo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres de buena voluntad Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Buenas noches a todos Bienvenido a su parroquia Normalmente la fiesta de hoy Se refleja como muchas culturas Se han adecuado a la celebración Del nacimiento del Salvador Hoy nuestros hermanos ecuatorianos Nos acompañan vestidos En alguna forma tradicional de su país En esta celebración del nacimiento Del Hijo de Dios Nuestro Señor trasciende a muchas culturas Y se traduce realmente ese misterio En cada uno de nuestros países Y cada país y cada región Nos celebra de una forma muy diferente Pero con el mismo objetivo Recordar el nacimiento del Hijo de Dios Este misterio es más grande De lo que imaginamos O más complicado De lo que a veces creemos La iglesia lo ha hecho De una forma tan sencilla Solamente celebrar el nacimiento Del Hijo de Dios Pero ¿Qué implica ese misterio? Es proclamar que Dios Se hizo un ser tan pequeño Que habitó en el vientre de una mujer Científicamente podemos explicar ¿Qué implica eso? Es una pequeña célula realmente El Dios todopoderoso El Dios inmenso y grande Se va a hacer una pequeña célula Para habitar en el vientre de una mujer Y de esta mujer Va a tomar su cuerpo La cual va a nacer Y se va a formar el niño Dios Entonces hay muchos misterios Que implica esto Una virgen queda embarazada Todos sabemos que es imposible Que una mujer quede embarazada Sin la ayuda de un varón Lo que ocurre en María Es totalmente un milagro Es el poder del Espíritu Santo Que desciende sobre ella Y hace que ella quede embarazada Con este niño Dios que se hace hombre Y es el trabajo del Espíritu Santo Que vamos a encontrar En todas las lecturas de los evangelios Especialmente durante la Navidad Como el Espíritu Santo Va a trabajar en este proceso De la salvación Para que nosotros Podamos entrar al cielo Es por el poder del Espíritu Santo Que María queda embarazada Es por el poder del Espíritu Santo Que Elizabeth va a quedar embarazada Y concibir a Juan Nuevamente Una mujer de avanzada edad Queda embarazada Y es por el poder del Espíritu Santo Una virgen queda embarazada Y es por el poder del Espíritu Santo José que fue el que estaba desposado Para María A través de la intervención Del Espíritu Santo Él va a aceptar a María Como su esposa Y a Jesús como su hijo adoptivo Es el Espíritu de Dios Que realmente se hace presente En todo este misterio Es el Espíritu de Dios Que nos trae hoy a la iglesia A celebrar este misterio El Espíritu que nos da El don de la fe Nos ayuda a celebrar Con alegría Este gran misterio El nacimiento De nuestro Dios Así que demos gracias A nuestro Señor Por permitirnos celebrar Este misterio Y ser parte de él Que nuestro Señor Jesús Nazca en nuestros corazones Y nos ayude a crecer En el amor La paz Y en la alegría Today's celebration Bring people from different cultures From different countries And this mystery Is celebrated in many different ways In different parts Of our own continent Today Our brothers and sisters From Ecuador Are celebrating this mystery Based on their own culture And history Jesus became part Of this own culture So The celebration Of the nativity Is about many mysteries Because it transcends Our own imagination And idea Because this is God Is becoming human And for many people It is hard To believe And understand That God Has become one of us Because the supreme being Because the supreme being The all power of being Became so small To be like us He will grow In the woman womb He will be born He will be born Through the virgin And became man Became a child And he will grow up In the midst Of a family The all powerful Become one of us Small like us And for people And for people That see hard To understand How it was possible That God Became so little To save us all And again It is the work Of the Holy Spirit In this whole mystery It is The Holy Spirit Who will help Mary to be pregnant She will be found Pregnant By the power Of the Spirit If the Spirit Will help her To be a mother She will conceive By the power Of the Spirit And as by the power Of the Holy Spirit Elizabeth Will be found pregnant An old woman Advanced age She will be the mother Of John the Baptist How this is possible By God's Spirit Power alone And there is How the mystery It is the Spirit A Spirit of God Who will help us Along the way In our misery It is the Spirit of God Who will bring us together To celebrate this misery Without the Spirit of God We will not have faith It is because Through his help That we believe In this misery And celebrate The nativity Of our Lord And the Spirit of God Who will walk with us today Helping us In our church today May the Holy Spirit Be born in our hearts May help us And guide us To follow Christ In our own lives Nos ponemos de pie Profesamos nuestra fe Crea un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Y de todo lo visible Y lo invisible Crea un solo Señor Hijo único de Dios Nacido del Padre Ante todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado o no creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra De Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y seis hombres Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y recitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para los caravivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador De vida Que procede Con el Padre Y el Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa, católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Our Father Loves us And so listens To our prayers We turn to God Now With our needs We pray For the church That by our witness To the gospel We will bring more And more people To the experience Of being God's family We pray to the Lord Señor Hazlo una familia Oremos para que la gracia de Dios Habite en los corazones De nuestros jóvenes Y así sigan La vocación Que Dios le ha dado Roguemos al Señor Señor Hazlo una familia We pray that every family Will welcome a holy family By treating each other With heartfelt Compassion Gentleness And forgiveness We pray to the Lord Lord make us one family Oremos por todo el pueblo Oremos por Soledad Hernández Concepción Moya Ludes Martínez Ana González Danny Mary Fooley John Lurie Erika Beresil Carlota García Rosario Piña John O'Connell Xavier J. Lozada Silva Neri Kurt Jensen Veronica Jensen Anthony Romero Dana Malavet Aida Santos Emily Castelo Y todos los enfermos Que nuestras oraciones Y su fe Los guíen en la recuperación Roguemos al Señor Lord make us one family We pray for all The risen in the sea Especially Ronald Nanchowski Maria Aurora De Jesús Ara That they may rest In God's peace We pray to the Lord Lord make us one family Oremos especialmente Por César Alfredo Pozo Gabriel Rubio Poyla Díaz Roguemos al Señor Señor make us one family Loving God As your son hung upon the cross He entrusted his disciples To the tender care of his mother And thus formed from his own suffering A family of faith For all those who believe in him Help us now to embrace one another As brothers and sisters And strengthen the family Christ called us to be May we find comfort in the virgin mother's arms May we walk together to encounter the risen Christ In our hearts And in one another And may the Holy Spirit unite us As we give witness to you Our God and Father Through Christ Our Lord Amen Please be seated Sentados por favor Y a ver el del niñito jugando entre flores, y los pajariños le cantan amores, y ya se despertaron los pobres pastores, y le van llevando pa' quitar sin flores. La parque está fría, la cama está dura, la Virgen María llora con tecura. Ya viene el niñito jugando entre flores, y los pajariños le cantan amores, y ya se despertaron los pobres pastores, y le van llevando pa' quitar sin flores. La parque está fría, la cama está dura, la Virgen María llora con ternura. Ya no más se caen todas las estrellas, a los pies del niño, más blancos que ella. Niñito bonito, manojo de flores, llora pobrecito por los pecadores. Ya no más se caen todas las estrellas, a los pies del niño, más blancos que ella. Niñito bonito, manojo de flores, llora pobrecito por los pecadores. Ya viene el niñito jugando entre flores, y los pajariños le cantan amores, ya no más se caen todas las estrellas, y los pajariños le cantan amores. Ya no más se caen todos los pastores, y le van llevando pa' quitar sin flores. La parque está fría, la cama está dura, la Virgen María llora con ternura. Ya no más se caen todas las estrellas, a los pies del niño, más blancos que ella. Niñito bonito, manojo de flores, llora pobrecito por los pecadores. No más se caen todas las estrellas, a los pies del niño, más blancos que ella. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, viñito, ven o tardes canto. Ven a nuestras almas, viñito, ven o tardes canto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, viñito, ven o tardes canto. Ven a nuestras almas, viñito, ven o tardes canto. El seno del Padre, baja este un manado. El seno del Padre, baja este un manado. Deja y el maltero, viñito, porque te de amo. Deja y el maltero, viñito, porque te de amo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, viñito, ven o tardes canto. Ven a nuestras almas, viñito, ven o tardes canto. Ven montes y valles, ven o deseado. Ven montes y valles, ven o deseado. Rompe ya los cielos, viñito, brota flor de campo. Rompe ya los cielos, viñito, brota flor de campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, viñito, ven o tardes canto. Ven a nuestras almas, viñito, ven o tardes canto. En el seno del Padre, bajaste un manado. En el seno del Padre, bajaste un manado. Deja ya el manado, viñito, porque te veamos. Deja ya el manado, viñito, porque te veamos. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Venga a nuestras almas, viñito, ven o tardes canto. Venga a nuestras almas, viñito, ven o tardes canto. De montes y valles, ven o deseado. De montes y valles, ven o deseado. Rompe ya los cielos, viñito, brota flor de campo. Rompe ya los cielos, viñito, brota flor de campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto Ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto Ven a nuestra salma, niñito, ven, no tardes tanto Orad hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Te rogamos Señor que la ofrenda de esta festividad sea de tu agrado Para que mediante este sagrado intercambio Lleguemos a ser semejantes a aquel por quien nuestra naturaleza quedó unida a la tuya El que vive y reina por los siglos de los siglos The Lord be with you Lift up your hearts Let us give thanks to the Lord our God It is truly right and just Our duty and our salvation Always and everywhere to give you thanks Lord, Holy Father, almighty, eternal God For in the mystery of the world made flesh A new light of your glory has shone upon the eyes of our mind So that as we recognize in him God made visible We may be caught up through him in love of things invisible And so, with angels and archaños With thrones and dominions And with all the hosts and powers of heaven We sing the hymn of your glory As without end we are clean Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Santo, santo, santo Dios del universo Y el Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria Oh, San en el cielo Oh, San en el cielo Bendito es el que viene en nombre del Señor Posan en el cielo, posan en el cielo Santo, 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 oh santo es el Señor Dios del universo, Dios del universo Santo, 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 oh santo es el Señor Dios del universo, Dios del universo Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Blas y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de estos hijos congregados en esta noche y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza, a ti eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia para celebrar la noche santísima, el día santísimo, en que la Virgen María, conservando intacta su virginidad, dio a luz al Salvador del mundo. veneramos la memoria ante todo, de esta gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Por Cristo nuestro Señor. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciendo la perfecta espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos hacia el cielo. Hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, se bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. En una similar manera, cuando el soporte fue terminado, He tomó este precioso chalice en sus holy y venerables manos y, once más, giving you thanks, said the blessing, gave the chalice to the disciples saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of a new and eternal covenant, which will be put out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Misterio de fe Iniciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas, Señor. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the blessed Passion, the resurrection from the dead, and the glorious ascension into heaven, Christ, your Son, our Lord, we, your servants and your holy people, offer to your glorious majesty from the gift you have given us, this pure victim, this holy victim, this spotless victim, the holy bread of eternal life, and the chalice of everlasting salvation. Be pleased to look upon these offerings with a sincere and kindly countenance, and to accept them as one you were pleased to accept the gift of your seven Abel, the just, the sacrifice of Abraham, our father, and the offering of your high priest, Melchizedek, a holy sacrifice, supposedly a victim. In humble prayers, we ask you, Almighty God, command that this gift to be borne by the hands of your holy angel to your altar on high, the sight of your divine majesty, so that all of us who, through this participation at the altar, receive the most holy body and blood of your son, may be filled with every grace and heavenly blessing. Acuérdate, Señor, también de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe, y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuando descansan en Cristo, concedles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos, apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Martías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéctanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. De pie, por favor. In our own language, we are going to pray to our Father. En nuestro propio idioma, rezaremos cada uno el Padre nuestro. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Our Father, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venganos, Señor, tu reino, hágase, Señor, tu bondad, así en la tierra, como la necesidad de nuestros marcanos, hoy, que nos atrevemos a decir, que nos atrevemos a nuestra defensa, así como nosotros, que nos atrevemos a nuestra defensa, a los de la tentación, y líbranos de mal. Amén. Libranos de todos los males, Señor, y conceda la paz en nuestros días, para ayudados por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Dios es el reino de el poder y la gloria por siempre, Señor. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amén. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Vamos a darle una paz de fraternidad como hermanos que somos. Amén. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. Pondero de Dios que quitas el pecado del mundo, pondero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. Pondero de Dios que quitas el pecado del mundo, pondero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, no me hagan la paz, no me hagan la paz, no me hagan la paz. Pueden tomar asiento, por favor. Una pequeña indicación antes de la comunión. Los mujeres van a pasar o van a tener en sus manos jabón para limpiárselas. La comunión va a ser dada en la mano, por favor. Cuando ustedes pasen a recibir la comunión, van a poner sus manos juntas y van a pasar a recibir la comunión. O si van a recibir una bendición, simplemente van a cruzar sus brazos para recibir una bendición. Si van a recibir la comunión, por razón de la pandemia, van a ser dada en las manos. Pongan sus manos juntas, presente sus manos y van a recibir el cuerpo de Cristo. Baje su máscara y consuma el cuerpo de Cristo y regrese de inmediato a su asiento, por favor. Just a little indication before we receive communion. Because of the pandemic, we are going to receive the communion in our hands. So the ushers will be there, they will put sanitizers in your hands, you will come forward. If you are going to receive communion, put your hands together, show your hands to the ordained minister, and you are going to receive the body of Christ in your hands. Receive the body, remove your mask, and eat the body, and go back to your pew right away. Thank you very much. ¡Gracias! ¡Gracias! Sol nacido de una estrella Y en su lumbre parecía Sol nacido de una estrella En brazos de una doncella Un infante se dormía En brazos de una doncella Un infante se dormía Y en su lumbre parecía Sol nacido de una estrella Y en su lumbre parecía Sol nacido de una estrella Hiciera niño adorado Calentarte con mi aliento Hiciera niño adorado Calentarte con mi aliento Y decirte lo que siento En mi pobre corazón Y decirte lo que siento En mi pobre corazón Al mundo tiene admirado Tal infante, tal doncella Al mundo tiene admirado Tal infante, tal doncella Y en su lumbre parecía Sol nacido de una estrella Y en su lumbre parecía Sol nacido de una estrella En brazos de una doncella Un infante se dormía Y en su lumbre parecía Y en su lumbre parecía Sol nacido de una estrella Y en su lumbre parecía Sol nacido de una estrella Y en su lumbre parecía Sol nacido de una estrella Y en su lumbre parecía Sol nacido de una estrella Sol nacido de una estrella Y te deja abandonado, si el mundo de ti se olvida y te deja abandonado, yo jamás niño adorado, yo jamás te olvidaré, yo jamás niño adorado, yo jamás te olvidaré. En brazos de una doncella un infante se dormía, en brazos de una doncella un infante se dormía, y en su lumbre parecía son nacidos de una estrella, y en su lumbre parecía son nacidos de una estrella. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. El camino que lleva Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Dios te bendiga, hermano. 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 Ha nacido en un portal de Lele, el niño Dios, el niño Dios. Dios, yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Dios, yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Dios, yo ofrece al portal tocaré con mi tambor, con mi tambor. El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropopompón, roopopompón. Cuando Dios me vio tocando ángel, me sonrió, me sonrió. Buenas tardes a todos. Feliz Navidad, Merry Christmas. Me gusta mucho ver tanta gente aquí hoy, esta noche, también en español y en inglés. It gives me great joy to see so many people here. I have a lot of announcements. I'll try and condense them, but a number of things we want to tell you about. Also, we have gifts for you. Yo tengo muchos anuncios, muchas cosas que debo de compartir con ustedes, y también tenemos regalitos para ustedes. Primero, hay un boletín, favor de llevar el boletín a casa. There's a bulletin for Christmas. Hay otro boletín para el domingo, so es de frente. So there's a different bulletin for Sunday as well. On the back, you can see if you can find everybody from the staff. Si puede encontrar todos los miembros del equipo que trabajan aquí. También, otra cosa que necesito decir, yo no voy a leer esto porque es bien largo, pero hay hojas atrás si está interesado. El cardenal ha declarado que el templo del Immaculado Corazón de María no es necesario continuar como un templo. No vamos a usar como templo, y por eso, este nos permite vender la propiedad del Immaculado Corazón de María. Y si vendemos, vamos a dividir el dinero con San Eduardo y con nosotros. Ese es el decreto del cardenal. So, quisiera mencionar, esto es muy importante. Si alguien tiene opinión sobre esto, puede hablar directamente o puede mandar una petición al cardenal. Pero esto es de cerrar, no simplemente cerrar la parroquia, está cerrada, pero de remover la necesidad de tener el templo del Immaculado Corazón de María, no para nuestro uso. Quisiera mencionar, en los meses atrás, debíamos de reparar algunas ventanas y también necesitamos de poner nuevo techo sobre parte del templo. La mitad del templo en la parte de abajo, necesitamos de poner nuevo techo allá. Pues, nos cuesta mucho dinero para mantener este, si vamos a continuar con este y no usarlo. Bueno, un tema que quiero mencionar que es muy importante es que el cardenal nos dejó que la leyenda que la leyenda de la madre is not necessary for the parish to continue to use as a church. And so he's decreeing it that it can be reduced to what they call secular or profane use. And that gives us the option to be able to sell the property if we wish to, that the property does not have to be kept as a church or does not have to stay open as a chapel because there's no need for it between the parishes that are serving the people now. Now, if you want to make a petition, you have to make that petition directly to the cardinal. But the point of that is it allows us to be able to sell the property, that money would be split between St. Edward Parish and ourselves because that is how the decree of the cardinal goes, that people were able to go to either of those two places. Just to let you know, in the last few months, we've had to replace a number of windows that were broken over there, but we've also had to replace part of the roof of the church because it was leaking water. And so we've got a building we're not using and it's starting to fall apart and we have to spend money or eliminate that property. So that's what this is. There's copies in English in the back and there's copies in Spanish. I'm not going to read the whole thing. I mentioned the bulletin, the Christmas bulletin. There's lots of information in the Christmas bulletin. So it's bigger than usual. It's 16 pages. It talks about a lot of things to let you know a little bit more about the parish. So if you don't come every week, this tells you what's going on. The bulletin of the Christmas bulletin is much more large. It's 16 pages and there's a lot of information about the groups and the parroquia and what you're going to do in any way. So it's very important to take a copy to home. Also, we have disponibles calendars for the next year. Those calendars are Catholic calendars. They have the dates of the Holy Spirit of the Holy Spirit. We also have calendars, parish calendars, for the coming year. The calendars are either in English or Spanish. They're Catholic calendars, so they have the various Days of the Saints, the Feast of the Saints in there. And the best way of looking at it is at the bottom. I'll tell you whether or not on the front you can tell whether or not it's going to be an English or Spanish calendar. But there's two different ones, one for each language. A couple of other things. Obviously, the rest of the Christmas schedule. You've gone to Christmas Mass. Do not forget to come on Sunday. Okay? This is one of those weekends. You have to come twice. So, yeah, they're already attending to the Christmas Mass, but they have to come on Sunday. Because this is a weekend when you need to attend two times. One time for Christmas, another time for Christmas. So, please be seated this weekend. There's no 5.30 Mass tomorrow night on Christmas Day. Normally, there's a 5.30 Mass in Spanish on Saturday night for the Sunday. But that's canceled because tomorrow's Christmas. It's also canceled for next year for New Year's Day as well. Please check the bulletin for the schedule of Masses for New Year's Day. Por favor, check it out. The bulletin for the radio of the conferences for the New Year's Day. It's also on Saturday for the New Year's Day. And also on Sunday for the Sunday. The conferences. The parish is celebrating its anniversary next year with a dinner dance. If you want to be part of the planning, please talk with Father Bolivar about that information. And then, the youth group, Mighty. The youth group has a meeting on Sunday, January 2nd. Not this Sunday, but the following Sunday in Ryan Hall celebrating the new year and new beginnings. All teenagers, grades 8 to 12, are invited to join. El grupo de jóvenes. Y hay muchos jóvenes aquí, sí. Los que están en octavo grado y también la secundaria están invitados de participar en el grupo de jóvenes. Estos se reúnen cada 15 días. La próxima reunión será el 2 de enero. El 2 de enero para comenzar el nuevo año y también de comenzar su vida de nuevo por su fe. And the Marriage and Families group invites the community to restart its Marriage and Family Ministry meetings. Their first meeting is Sunday, January 9th. And all couples, families are welcome. También, finalmente, de la pandemia cerrábamos todo, sí. Finalmente, vamos a comenzar otra vez con el Ministerio de Familias y Matrimonios. Este es un ministerio muy importante porque los esposos a veces necesitan apoyo, sí. Y este grupo puede apoyar a los esposos de entender la verdad del matrimonio y también de encontrar la gracia del matrimonio. A veces, pensamos que no tenemos esta oportunidad o estamos en una lucha. Ellos pueden ayudarles de tener un matrimonio en la gracia de Dios. Then, we also want to thank everybody who helped with the giving tree. We gave a lot of gifts over to the nursing home. And all of the families who asked for help, we were able to help them. So, thank you very much. Con el árbol de edad, quisiéramos de decir gracias a todos que participaron. Mandamos muchos regalos al asilo de embajador para proveer un regalo por cada residente. Y también, las familias que nos pidieron por ayuda, pudiéramos de ayudar cada familia. Gracias a ustedes por su apoyo en este. Y finalmente, con la misión en Tanzania, vamos a mandar mucho dinero al Padre Zacarías. No tenemos la cantidad total, pero es un mínimo de $10,000 que vamos a mandar a Tanzania para ayudar las misiones allí. So, and then finally, we're able to send a significant amount of money to Tanzania. I don't have the exact total yet. We'll put that in the bulletin when all the money comes in. But we're looking at a minimum of $10,000 is going to go to Tanzania to help Father Zacarías build the churches over there. Creo que es todo. No, si quiere, también hay misa a medianoche, pero esa es la misa de Navidad. Gracias, Padre. Para aquellos que no conocen a nuestro párroco, el Padre Nick es nuestro párroco. Él está a cargo actualmente de la Merced y lo que es la Capilla de San Francisco de Javier. Gracias, Padre, por venir esta tarde y acompañarnos. Para aquellos que no me conocen, yo soy el Padre Bolívar y soy el vicario parroquial de la Merced. Si tienen niños, Dios, que tienen las imágenes, las personas que tienen pasar para bendecirlos, por favor. Aquellas personas que tengan su niño, Dios, que pasen, por favor, para bendecirlos. Aquellas personas que tengan el niño, Dios, traiganos en este momento, porque no voy a bendecir después de misa. Si tienen una imagen de Jesús, venganos en este momento, por favor. Gracias. Dios, Padre misericordioso, te pido su bendición sobre estas imágenes de nuestro Señor, que nos recuerda su nacimiento. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, Padre misericordioso, que nos recuerda su nacimiento. Señor Dios nuestro, que nos has concedido el gusto de celebrar el nacimiento de nuestro Redentor. Haz que después de una vida santa, merezcamos alcanzar la perfecta comunión con Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. 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 La mesa encende, let's go in peace and serve the Lord. La misa ha terminado, vayamos a servir al Señor con nuestras vidas. Demos gracias a Dios. Feliz Navidad a todos, que te amo anoches. Feliz Navidad a todos. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Que lucerito mañanero ilumina mi sendero. Que lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 t